Hay que jugar un ratito, amigo. Necesitaría mis sentimientos desde el fondo de mi alma Para que tú los miraras y conmigo te quedarás Para mí lo peor sería que me digas que te vas Eso no lo aguantaría, pa' que más que la verdad No soy el mejor del mundo, pero si el que más te quiere Y si en algo estoy fallando, dilo, pero no te alejes Dime si te faltan besos para darte muchos más Dime qué más puedo hacer, yo de todo soy capaz Para que estés a mi lado, este amor es demasiado Y todo te lo quiero dar Dime qué es lo que me falta para que me quieras más Dime que aún no se lo sabe el güey Nada te voy a negar Dime que estarás conmigo Pues si me echas al olvido Hasta ahí voy a negar Dime que estarás conmigo Y si te faltan besos para darte muchos más Dime que más puedo hacer, yo de todo soy capaz Para que estés a mi lado, este amor es demasiado Y todo te lo quiero dar Dime que es lo que me falta para que me quieras más Dime que estarás conmigo Ya le añide un pedazote Que ahora sabe parece que va a volar Es un barco No puedo acordar nada más No puedo acordar nada más Dime que estarás conmigo